Seis parejas durante tres semanas vivirán una experiencia inolvidable en un entorno paradisíaco para descubrir si realmente están hechos el uno para el otro. Para un momento, que esta es la versión básica. Yo quiero la premio. Vivirán separados de sus parejas. Confianza, que más estuvo aquí. Pero acompañados de nuevas personas. ¡Que me lo traigan ya, por favor! Y de otras, que vuelven a sus vidas dispuestas a reavivar la llama que sigue habiendo entre ellos. Mi bombo. Madre mía. Lo verán todo. Y llevarán su confianza de pareja más allá de lo que podían jamás imaginar. Esta persona está muerta para mí. Siento vergüenza. Muchísima. Es absurdo y es ridículo, además. Que traigan monos, elefantes, payasos, lo que les dé la puta gana, porque es que esto es un circo de animales. ¿Quieres apoyar? Una apoyar. ¿La quieres comprar? Son mil euros. Sí, se la he comprado. No puedo más. ¿Qué necesitas que me digas? Esto es una puta pesadilla. Es que no puedo más. Pero todo desafío tiene su premio. Hasta 100.000 euros podrá llevarse la pareja más sincera. Porque como ya sabéis, aquí en Amor Confianza, la verdad suma y la mentira resta. Los ojos no mienten, porque nada puede escapar al ID Tech. Sí. No. Sí. Sí. No. No. Sí. 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 Hemos vuelto. Verdad. 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 Verdad.